Hoy les voy a enseñar a matar a su Pou Bueno, primero tenemos que entrar a Pou Y después vamos a seguir al laboratorio, al estante Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el veneno matador Por 199 monedas Y nada, lo único que hay que hacer es dárselo Eh, ¿cómo que no Pou? ¿Qué te pasa, amigo? Lo voy a matar ¡Aquí! ¡Me vas a matar vos! ¡Rajá de acá! ¿Pou? ¿Qué? 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 Pou, pará, boludo, la joda, amigo La joda, Pou, por favor, boludo No te calientes así, boludo ¡No te calientes así! ¡Pou, boludo, la cacha de tu madre, boludo, la joda, boludo! Pou, Pou, Pou ¿A dónde fuiste, Pou? ¡Ah, pará! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pou, Pou!